Hola a todos, mi nombre es Clara Oreña Tormo y soy profesora del departamento de lingüística aplicada. En este vídeo voy a hablar sobre algunos errores comunes de puntuación. El objetivo del vídeo es presentaros algunos de los errores más frecuentes que cometemos cuando utilizamos algunos signos de puntuación en español. Los contenidos que vamos a tratar son los siguientes, en primer lugar presentaré brevemente el concepto de puntuación y a continuación me detendré en presentar los principales errores y también las formas correctas de utilizar el punto y coma, los dos puntos y los paréntesis y los corchetes. La puntuación constituye un sistema de marcas que permite establecer conexiones entre distintas partes de una oración o de un texto. En español tenemos varios signos de puntuación, algunos de los cuales aparecen recogidos en la diapositiva. De ellos nos vamos a centrar en los que aparecen subrayados y que ya he mencionado antes en la presentación del vídeo. Empezamos pues con el punto. Es muy común encontrarnos con títulos de trabajos o de apartados que finalizan con un punto y final. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto es un error. No utilizamos punto al final del título de trabajos o del título de los apartados o capítulos que componen un trabajo. Así pues, el título, estudio experimental sobre el uso de supercondensadores como baterías de carga ultra rápida que corresponde a un trabajo de fin de grado, no debería llevar punto al final. En relación con la coma, este es el signo de puntuación que normalmente suscita más dudas. Es muy común ver, de manera errónea, que se utiliza una coma entre el sujeto y el verbo de un enunciado. Sobre todo cuando el sujeto tiene una cierta extensión. Sin embargo, también debes tener en cuenta que esto es incorrecto. No utilizamos nunca coma entre sujeto y verbo. Por ejemplo, el proyecto que desarrollamos el año pasado en la universidad, gracias a la financiación del ministerio, que constituye el sujeto del enunciado que tenéis en la diapositiva, no debe separarse mediante una coma con respecto a su predicado. Contaba con grandes profesionales. Aunque el sujeto sea relativamente largo. No se utiliza coma. Tampoco utilizamos coma en el último miembro de una enumeración. Cuando queremos enumerar distintos elementos de una serie, estos sí que deben aparecer separados por coma, excepto el último elemento, porque ya utilizamos la conjunción i, que en este caso funcionaría como una coma. Por lo tanto, las propiedades del producto comprenden el propelente, ahí sí ponemos una coma, para separar este elemento del siguiente, la radio de mezcla, la densidad aparente, el peso molecular. Pero en este último caso, para terminar la serie, no utilizamos la coma, sino la conjunción i, en este caso, y la viscosidad. Tampoco utilizamos coma, sino punto y coma, para separar elementos de cierta extensión o que ya contienen comas en una enumeración. Fijaos, por ejemplo, en este enunciado que tenemos en la diapositiva. Dice así. Las principales ventajas de usar este tipo de sensor comprenden, y vamos a empezar con la enumeración. En primer lugar, tenemos en color rojo, la capacidad de operar a altas frecuencias, donde otros sensores empiezan a distorsionar. Este es el primer elemento de la serie, y ya contiene una coma. Por lo tanto, lo separo del siguiente, mediante un punto y coma. Tener una vida útil, más prolongada, por no tener un desgaste físico, como otro tipo de sensores. Y lo separo del siguiente elemento, mediante otro punto y coma. No verse afectado por el polvo, ni el aire, lo que resulta fundamental, puesto que va a utilizarse en un dron. Vemos que estamos ante elementos de una serie con cierta extensión, y por lo tanto, lo recomendado es utilizar un punto y coma. Vamos a ver algunos errores en los que, a diferencia de los casos anteriores, no se utiliza coma muchas veces, pero sí debería utilizarse. Por lo tanto, sí se utiliza coma cuando el verbo está omitido. Ante el enunciado, en este apartado se presenta la metodología de la investigación, y en el siguiente, los resultados. Debemos utilizar la coma, aquí señalada también en color, en resalte amarillo, porque estamos omitiendo el verbo se presenta. En todo caso sería, se presenta la metodología de la investigación, y en el apartado siguiente, se presentan los resultados. Como lo omitimos, la omisión la marcamos mediante una coma. También conviene utilizar la coma, que muchas veces no se utiliza, en oraciones distributivas y disyuntivas, cuando utilizamos locuciones conjuntivas como, por ejemplo, pues, ya sea, ya sea, o bien, o bien. En estos casos, esas dos oraciones van separadas por comas. Por ejemplo, se debe revisar la tecnología disponible, ya sea, para resolver problemas en este ámbito, ya sea, para mejorar prácticas preestablecidas. Las separamos mediante comas. Pasamos ahora a ver los dos puntos. En relación con este signo de puntuación, convendría destacar que, después de los dos puntos, siempre se escribe en minúscula, a menos que estemos ante nombres propios. Algo que muchas veces, también, da lugar a ciertos errores. Por lo tanto, ante el siguiente título del TFG, la primera propuesta sería incorrecta. XANA dos puntos, prototipo de asistente domótico controlado por voz. Prototipo, como es un nombre común y va detrás de dos puntos, no deberíamos ponerlo en mayúscula, sino en minúscula. Y, por último, en relación con los paréntesis y los corchetes, también debemos tener en cuenta que los corchetes, aunque muchas veces no se utilizan, es imprescindible recurrir a ellos si necesitamos introducir alguna información complementaria dentro de un enunciado que ya va entre paréntesis. Es decir, la función del paréntesis y de los corchetes es prácticamente la misma, introducir aclaraciones o incisos, pero será necesario utilizar el corchete para introducir un inciso o una aclaración dentro de un enunciado que ya va entre paréntesis. Por lo tanto, en el primer enunciado, la producción del autor es muy prolífica, y ahora utilizamos el paréntesis para hacer una aclaración. Dos años más tarde, 2012 publicó un nuevo libro, el año 2012, como una segunda aclaración dentro del paréntesis, debe ir entre corchetes y no entre paréntesis. Y hasta aquí llegaría este vídeo, en el hemos aprendido, hemos visto algunos errores de puntuación que resultan frecuentes en textos académicos y también las formas correctas de utilizar la puntuación en español. Muchas gracias por vuestra atención.